Fede 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 Claro Claro, pero se está teniendo... La historia es increíble, porque yo lo arranco y a mí me gustaba bastante el ladrillo de ver, ¿no? Una vez fui a Kentucky, me pareció, aparte era bastante... Un caballo negra, petizo, lindo, impresionante. No, bueno, pensé que no te gustaría clonar, pero... ¿Está medio echado para atrás? No, me gustaría tocarlo a la mica, durante dos años viviendo en Kentucky. Esperá, ¿no? Dos años. Si no, se moría. Estoy ya. Esa ha casi dado vuelta. No, 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 no. ¿Por qué? A ver, agarrate, por puta. Esta ruanita y Emirate Figo, la otra. Mira, tenemos pala abierta esta año, la va agarrar Diego, la compró, pasa a Diego este año, pasa a Diego de seis años. Esa es la Pachelo. Mira, la chiquitita. La chiquita que jugaste en ese momento. Romana Cura. Sí, esa. ¿Esa era la que vos decís, la mepica? No, es la caleña. Ah, la caleña. La mepica es una melva pícaro. Ah, mira. También la jugué toda la carrera en Inglaterra. ¿Con qué es la mepica? Un chiquito hijo de la Cámara de Diputados, que era pendejo. Sí, sí. Y ahí. Decime, Adolfito, es como las apuestas de este año que hiciste con River. No, pero yo no aposté nada, la perdí yo. Y Gonzalo me prestó la plata. Y en el mundo de Gonzalo, en vez de tener que doblar la plata, me dijo, bueno, dame la ilusión. Y bueno, en ese momento... No te importaba. Adolfito, me chupa muy la ilusión. Era como te pidas cualquier yegua. No sabías lo que iba a hacer. No, no. Estaba buena, pero era bastante... había perdido bastante. ¿Has entendido? Sí. Esa se llama me encanta. No vuelve loco. No vuelve loco. No vuelve loco. A falta de ganar el truco, sí. 67, 21. 25. Encima. Se la gané al Gordo Flores. ¿Al Gordo Flores? ¿A qué hablas? ¿Acá las dedicosas? Sí, se la gané y me la pagó y me la dio el gordo. ¿Ya es la buena también? No, no, no he visto. ¿Cómo es la otra? ¡Gasaya, sigo! Mirá. Ahí compro la ilusión. ¿Dónde empezó a ser buena? ¿Eso era en el Caras de Sauce o de quién? Yo la compro a La Falta en Vido y le pregunto qué era ir a Casquil? Casquil. A Alicia Lu. Sí. Y a Alicia Lu digo, esta yegua, vamos a buscar la yegua. Salgo a buscar la yegua y salgo a buscarla. La yegua hay un aras en Santandré de Giles, ¿cuál es? Sí. No sé, aquí estaba Casquil. Aquí estaba Casquil. No, yo no compro Casquil, compro a la madre. Comprá a la madre, pero vos seguís las líneas. Yo sigo las líneas, sí. Es lo que me dijiste el otro día, ese ratito que estuvimos. Sí. Seguí la línea materna. Sigo la línea materna más que el padre, porque el padre, qué sé yo, uno tiene un montón de padres, viste que mezclás. Sí. Clonaje, no tenía ni idea yo tampoco. Tras que me decían que era un loco, tras que me decían un loco, dije, chica, paqui, la puta madre, está agarrando. ¿Sabés las dudas que le agarré? Entonces dije, bueno, voy a probar, criar una y hacer todas en Estados Unidos. Con domador, una mina, la domó, la otra. Se la dejaba un reycar. ¿Quién es? 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 ¿Quién es el reportaje de las seis? ¿El que habla? No, ese es Charlie Ampsons. No, no, no. Se la dejo. ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Tanguera, Finocul, La Lazana. Sí. ¿Tanguera es una hija de la cuartetera? Sí. ¿Y la otra? Mercedella, Asi. Finocul es un easy go, esportivo que tengo en medias como brasileño. Ah. Yo tengo unas mezclas. Sí, sí. No es bueno, pero es diferente. Es de donde le pegué. Es muy divertido. ¿La otra qué es? La tanguera no la tenía. Todo el sistema de... La hice Spinacci. La agarré de tres años de doma. Con una doma americana. Y la empecé a hacer. A los cuatro dije, ahí está la única manera de hacerla. Esos tres meses que tengo es jugándola. Me subí en la veinte y era potra. Y desde la potra, desde esa misma temporada, ganó el Ligo de Sofa en la final. Se fue haciendo. Porque son precoces. Se hicieron buena cabeza. Llegó. Stevie Whitney ganó premios. La golca, me acuerdo que creo que no la jugó. Porque le perdí un poquito. Sí. Y jugaste la final del Ligo de Sofa. Y la jugué... No, la jugué toda Ligo de Sofa. No, pero en la final, digo, saca premios. Ganó. No, tiene un récord. La verdad, yo no te voy a decir nada. Pero la verdad que... Las de Mall Persons jugaron todas. Son las cinco que juegan en el abierto. Sí. Sí. Hoy la juega a Terre. Las Lapa a las siete juegan. Sí. Claro. Las dos y las cuatro se las dejé a los chicos porque si no me puteaban. Si no se las dejaban, me puteaban. Bueno. Algo de razón tiene. Bueno. Y después juega a las seis la jugaba el Negro de Lusa. Sí. Las siete y las tres la jugaba... El Negro de Lusa se lucía. Las cinco. Y la uno la jugaba diez. ¿Jugaron las siete que hay? Es mucho. ¿Las siete? Es mucho. Y bueno, jugamos al abierto. Eso te digo. Y no dejan de ser cría. Vos lo ves al Negro Lusa Reta cuando se metía en las seis. Era otro jugador, eh. Yo le llego a dar a Pepe una Lapa. Nunca más en la vida. Son demasiado blandas. Es lo que te dicen los amadores. La genética es a la boca. Adolfo. Cuarta original, cura de la Garazana. ¿La Garazana? Cuarta original, cura. ¿Ves vos? Y la otra es mucha, una cura. Porque al final, la Garazana cura. Dije yo, eh. O sea, hermana... Hermana de cucumelo. Cucumelo, pero cucumelo seis. En total la tengo clonada. Claro. Esta ahí empezó de clon. Ah, sí. Están naciendo de clon. Era ella, defectuosa. Pero la defectuosa es ella. ¿Qué útero o qué poronga será? No me da. Son todas bastante buenas. Y la liana es la madre de la siena, de la chita. Todas yeguas buenas de estos juegos de cháquer. ¿La siena cuál es? Otra hija de la liana. Y esta es liana, Líbano. Ajá. ¿Y por qué tuviste Líbano? ¿Líbano? ¿Por qué tengo Líbano? ¿Por qué? Eh... Bob le compró una yegua a... Yo soy medio... Lo metí medio en la sociedad Bob en lo que es cría. ...y saber que era la cuartetera. Los clones se trabajaron y se domaron con la exigencia sabiendo que eran clones de la cuartetera. Tuvieron otra exigencia. De hecho, lo jugaba Fabrizio acá... Sí, sobre todo... Claro. Sobre todo la exigencia que tuvieron porque yo quería demostrar que andaba. Bueno, por eso... Peor que un... Bueno, por eso... Y rápido. No por la exigencia, digo, de Fabrizio, sino la exigencia... Y las lapas también. Las lapas también. Se las apretó. Se las apretó para que mostraran lo que eran. Totalmente. Y fue impresionante. Y bueno, jugaban en Villa Mercedes, en Los Maures, jugaban en Estancia Grande, jugaban en Don La... La cuartetera tuvo una campaña distinta. Sí, bastante distinta. Menos apretada. Menos apretada. Y si ahora estoy haciendo algún clon más y lo voy a hacer distinto. Claro. Sabiendo que... Sí, la voy a apretar. Yo la cuido mucho. No, la voy a apretar a los cinco o seis, pero no a los cuatro o tres. Los que apoyamos tu proyecto de entrada, nos va a divertir ver las diferencias. Claro. Por ahí no hay diferencias. Sí va a haber diferencias en salud. En salud, sí. Sí. En salud, seguramente. Seguro. Seguramente. Hoy la verdad es que las ebas podrían estar mucho más sanas, pero fue todo culpa mía. Pero bueno, pero estaba bien como... Creo que... En ese momento lo tenía bien. No, pero aparte... Creo que los resultados... Y los resultados... Dio todo bien. Dio todo. Dio todo bien. Y siguen jugando todas. Y siguen jugando todas. Se murió Salmonella hace dos años. Tenía cinco años ya. ¿Cien por ciento? ¿Cien por ciento? Y la ocho era del estilo. No, no. ¿Dónde la ganó Salmonella? En el box. Tuvimos que limpiar el box. Una semana le hicimos... Con cuarteteras a los dos de atrás. Y andan de la concha. Y andan de la concha. Las caballerizas fueron 31 en la final. Sí, sí. Fueron dos camiones enteros. Cinco, seis Pelón. Cuatro Juanma. Tres... Dos Pablo. Y el resto mío. Eso es una efectividad enorme. De 37 en una caballeriza, 31. Y me parás. No te estoy contando la... No, contame. No, no te cuento la de la Dolfina 2. Claro, dos menos. Que son casi todas. El 80%. Que son dos crías esas. Bueno, sí. No, más vale, seguro. Hay caballos por todos lados. 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 Pasa que en Estados Unidos, en Inglaterra, debe haber 300 caballos jugando. Bueno, Dolfina. Y decime una cosa. Cuando vos elegiste clonar, elegiste clonar lo mejor que tenías. Si yo hubiese elegido... Bueno, que es Andorrina también. Lo que cloné. Sí. Y si hubiese elegido también dejar muchos caballos acá, como la Lufthansa, como muchas yeguas crías, la Sota que le estoy diciendo. Hubiese sido... Famosísima la cría también acá. Está bien, pero vos tenés... ¿Cómo decir? Trabajar. Que voy a trabajar. Si no... Esto no existe. Esto es un... Retroalimentar el sistema. Seguro. Lo que pasa es que yo nunca tampoco me llevé mucho de lo que dicen... ¿Esa es la chicha? ¿Chicha Líbano? Sí. Chicha Líbano, mirá. ¿De la Oli chicha? Sí. Bob, todos los años, lo que le hago es... Le digo, comprá... De las tres yeguas mejores, un embrión de las que tenés. Entonces, yo le elijo una suma, le elijo una chicha, le elijo una... Tengo la mía, ¿viste? Ah, sí. Tengo una mía, guitarrero. Yo le elijo al padrillo y le digo, che, ¿cuánto me vendés un embrión? Yo quiero comprarte una hembra de la... Peluda. Tengo peluda. Tengo todas. Lo bueno... La chicha. Es de Bob. Bueno, yo sé que es de Bob. Es extraordinaria. La que se queda Juanma... ¿Viste? En el caso, por ejemplo, que vos si le hago comprar una de una madre... ...y que cada tanto vos tenés... Basta, así incorporando... La cura es una timbre. Pero no quiere decir que no sea buena para el día de mañana o para el polo. Ahora... Un creador chico. El polo argentino tiene mucho más hechos el porcentaje. Muchísimo el porcentaje de eficiencia. Y porque toda la familia... Es como... El tenista, el hijo del tenista tiene más chance que el hijo... Es una realidad. Sí, es una realidad. No, no, no. Pero porque todos están genéticamente... Genéticamente... Y vos viste la evolución del polo argentino... En el abierto ha llegado ahora... Tenemos el 80% de los jugadores son polo argentinos. Claro, es extraordinario. Pero porque fueron abiertos y creo que... Dejaron entrar... Pura sangre... Lleguas jugadoras... ¿Te gusta ese concepto de la asociación... De dejar siempre abierto? Claro, aparte dejan entrar... Es la única manera de mejorar... De llegar a lo mejor de todo el tiempo. Y todavía se puede seguir mejorando. Sí. ¿Qué es la zaina? Zaina impresionante. Es el que era su mejor yegua. Me regaló la célula. Toma la célula de la carne. Pero Alfil... Vos lo que estás mostrando... Lo que nos vas contando... Es que lo que te apoyás... Es en la línea materna. Con una fortaleza enorme. Seguís las líneas... Materna. Y cuando querés comprarle un criador... Que no sos vos... Que te falta algo de la cría... Voy por la madre. Vas por la madre y vos le agregás el padrillo. El padrillo le agrego yo... O algún padrillo que me guste... Quizá de otro. Pero no te gusta comprar la potranca hija de esa yegua extraordinaria. Por ejemplo... De La Paz. Vos comprás... Trato de mezclar un poco con mi... Con tu criterio. Con mi criterio. Sí, con mi gusto. Está buenísimo. Y esa es la idea. Eso es lo que le hice entender un poco a vos. Y hemos tenido... Como viste de La Paz. La mía de Hilario. Que me parece un monstruo. Un monstruo. Chicha. Peluda. Chicha con Líbano. Y las combinaciones me impresionan. Me impresionan porque has estudiado lo físico... Para buscarle a la yegua lo que le falta. Porque yo le conozco al padre y conozco a la madre. Y también tengo conocimiento de vos... De Juanma hablar. Decís, Juanma, ¿cómo da? Bueno, por supuesto. ¿Qué da? Entonces más o menos vos del padrillo, más o menos le buscás. Después te puede salir mal. Sí. Pero eso es lo que es criar. La diversión. La diversión. Pero porque yo tengo una yegua jugando... Una hija jugando en la abierta. Es muy difícil una hija jugando en la abierta. Es muy difícil una hija jugando en la abierta en una final. Sí. Entonces ya la chicha dije, puta. Una por año tengo. Y compramos una por año. A él le sirve y a nosotros también. ¿Estas qué son, che? Carpeada, Sunset, la alazana. Mira, tengo de todos los padrillos, eh. La otra es... Preciosa, Rodrigo. Te encanta. No, no me encanta. Me ves estirado. ¿Y la otra? Preciosa, Rodrigo. La preciosa es una niña bonita, Teol. Niña bonita. ¿Y la chusma? A mí el padrillo, que el cura me parecía entre los machos, lo mejor que he jugado. Pero la chusma no le dio a bonita. Ahora vas a ver unos hijos de colibrí. Ah, qué bueno. Qué divertido. Qué divertido. Yo lo vi al único, cuando te quedo el único en los pingas. Les agarró IPM ese de mierda y me habrán quedado unos diez hijos nomás. Pero la chusma, vos la jugaste mucho, sacaste premio en Inglaterra. La jugué un año y medio. Y después la jugué Gonzalo acá, media rota. Era pura de Kentucky, de Carlos Brasile. Ese flaco para mí era lo que más sabía de polo, de caballo. Con Gonzalo Piel. Los dos flacos para mí más sabían. Carlos y Gonzalo. Son los flacos más aprendidos. Gonzalo por la ambición de todo el tiempo, buscar. Y Carlos? Muy cambiante por ahí. A mi gusto. Y Carlos? Un exquisito. Un ojo extraordinario. Como un poco. Y un manejo. Porque es difícil sacar tantas puras de la categoría que saca este tipo. Si vos te pones a ver la lista de caballos que el tipo tenía en el exterior. O hoy en la cría de la Artina. Ahí estás por entrar en otro tema que son los mexicanos, cómo laburan, que son más parecidos a los americanos. Impresionante. Pero a mi me impresiona el ojo que tenía. Chuma, Bruma, H. La Bruma se la compras a él? Wembley. Wembley. Impresionante el Wembley. No, no, parate. Isabella. Isabella. Famoso Jenny, la Dulce. No, Miles. Palomo. No, no. Y la Bruma él? Un degenerado. Una máquina a sacar caballos. El Toro famoso. Lo descubre él. Lo descubre él. De cuatro años lo juega él cuando viene el 2004. Lo juega él. Esto es una máquina. Esto es una máquina. Esto es una máquina. Juega él el primer año. Y ya se lo hubiese hecho ese cambio. Sí. Acá en este corral se lo cambió. En este corral. Pero viste un caballo grandote. Tenía este tamaño. Era una puesta también? No. Era un tamaño así. Y era macho. Esportivo. En ese momento estaba mal hablado. Sí. Porque Gonzalo es una porquería. Esportivo no se murió de pedo 20 veces. Acá quedado. Después empezamos a pasar eso. Esportivo. Típico cuento. Viste. Viste. Impresionante. Yo la descubrí yo. Yo compré la Júpiter. Sí. Pero no sé si la ha dado o no. No, no. Esa no es algo que él. Esa lleva una máquina. Esa lleva una máquina. La Piglet. Impresionante. ¿La Piglet te parece una buena línea materna a seguir? A mí me vuelve loco. Porque tiene la madre que era una máquina también. Dos generaciones muy buenas. Ah, o sea la Piglet que es su madre estadounidense. Famoso. ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué caballo cloné? Que ahora lo tengo nacido. Que hice un arreglo con Rose Packer. Sí. El Norman Pente. Lo traigo. A la mierda. Me fui a Australia e hice un negocio con ella. Estoy haciendo uno para ella y otro para mí. Lo estoy haciendo en Estados Unidos. Con la viuda. Y estoy haciendo esa y la Pinky famosa. La Pinky, sí. Y otra que se llama la Blue. La Tordilla famosa. Sí, la Tordilla. Hice los tres. Estás recuperando una base genética. Y tener acá un Norman Pentecost va a... A mí me parece que está bueno. Está bueno para... No, yo le tengo que hacer que abre el juego. Y abrí la genética. Y abrí la genética con esta con la otra. Abrís con un padrillo totalmente confirmado el Norman Pentecost. Y con esa por eso Loncare. Y un Pura. Loncare, firme. Ella tenía guardadas células y la fui y la fui. Le mandé un cuartetera y un Lapa padrillo a ella. Acá mismo. Bien. Ya están en la fralda. Ellas están criando con un Lapa y un cuartetera allá. Vos para clonar. ¿Cómo elegís que querés clonar? Como método de reproducción. Yo, en mi experiencia propia de lo que es clonar. Por ejemplo, las Small Persons jugaron todas bien al Pura. Sí. Pero no... No sé el proceso que tuvieron. Las Lapa y las cuarteteras. Me salieron en 100% de efectividad porque sé lo que hicieron. Las Lapa, por ejemplo, cuando eran nuevas miraban las bochas. Y yo me acuerdo haberle dicho al piloto. Le digo, saquelas a fondo porque si no se te empiezan a empacar. El clon hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Y es criada... O sea, cuando el caballo que vos criás, después el proceso es el mismo que el original. O sea, que vos clonarías solamente algo que vos criaste. Solamente algo. Yo, sí. Salvo excepcionalmente alguna yegua extraordinaria. Alguna yegua porque quieras mantener las líneas para criar. Para criar. Para criar. También criaría una yegua que sé que es buena como mamá madre. Si no, no la clonaría. Martetera de final, cimento. Buen concepto. Buen concepto. Si vos me contaste aquí. No, no te digo. Me contaste que... Che Adolfito, acá que estamos viendo todas estas potrancas de año y medio. Vos en marzo de acá apartás lo que... Elegís lo que vas a mandar a remate. Sí, acá en realidad se elige un poquito también lo de remate y ya vas viendo lo que pueda haber a futuro también, ¿no? Es divertido. Y acá lo divertido que es la diaria con mis hijos y los chicos es tratar de conocerlos. La vemos hoy y dentro de dos días la vemos de vuelta y vamos a apuesta a ver quién las conoce más. Es divertido también, digamos. Hacemos un juego de tratar de reconocerlas y eso te enseña a poder no perder, digamos, el ojo de saber cuál es la madre y el padre sin tener que usar el chip. Claro, claro. Pero la realidad es que también vas viendo lo que viene a futuro y lo que viene para remate y lo que viene a domar. Porque todo lo que... vos apartás para remate y el resto domás todo. El resto domo todo y la verdad que ahora teniendo a mis hijos que son bastante... me acompañan mucho, el tema de la rural me empezó a entusiasmar de vuelta. Cuando antes no... me dejó de entusiasmar porque no estaba yo y era yo solo. Hoy teniendo a los chicos que me están taladrando para ir a montar y para elegir y demás... Bueno, es un plus bastante grande, ¿no? Me volvió a divertir. Tener a tus hijos viéndolos trabajar también los caballos como lo vimos el año pasado y aparte ellos eligen... Más allá de ganar, no. No, 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 no. Lo divertido es participar, levantarse a la mañana, calentarlo... Bueno, eso es lo que... Es lo más divertido. Es lo que necesita la exposición, gente que le divierta participar. Es lo más divertido que haya. Qué bueno. Y eso también le da también para mí el plus del amor a los caballos y en la diaria, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si no lo hacen, yo siempre le digo a los dueños, digo a todos los que tienen... Que se suban. En definitiva si es buena la lleva, la jura es el... El que la montó. Es que el tipo que la monta... Es que luego la mostrarte y es divertido eso, que luego le da una vueltita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, es... Yo siempre lo digo, digo... Vos lo hiciste. Me parece lo más lógico. Sí, sí, sí. Y lo hacés una vez y no dejás de ir más. No, no. O sea, bueno, vos dejaste de ir por un tema de tiempo a tu uso. Por un tema de tiempo. Porque no lo podías disfrutar. Que no lo podías disfrutar. He mandado sin haber yo estado. Yo he estado, por supuesto. Pero... Pero después cuando ahora... Ahora ponele... Es un viaje que no vamos a tener que volver a hacerlo porque los chicos están fanatizados. O sea, ahora quieren ganar. O sea, quieren... Bueno, está buenísimo. Lo divertido de los chicos hoy es que... Lo que les divierte es... Ellos eligen su propio caballo. Con que van. Con que van a ir a la... Yo no me meto en eso. Entonces ellos... Yo quiero vivir con esta y se lo dan al domador que ellos quieren. ¿Quieren? Sí. Y con eso se presentan en la rural. Qué buen programa. Es un programón. Si saben, vamos a ver si saben. Claro. Vamos a ver si saben. Manejar, manejan bien. Bueno, vamos a ver si saben. Vamos a ver si tienen buen ojo. Buen ojo. Sí. Fundamental generar buen ojo. Lo que tiene de bueno es que... Bueno, al venir acá tanto tiempo... Que venimos ahora... Todo el verano nos pasamos acá. Ellas se suben a los 5 o 6 galopes. Ellas se empiezan a subir. Ellas lo sienten. Y ahora los vamos a ver. Muy bueno. Sí, sí, sí. Y generar el ojo. Eso de mirar las potrancas varias veces. Mirar el ojo. Tal. Empezar a reconocerla. A ver si le reconoces cosas parecidas a la madre o al padre. También. Y competencia de saber cuál es cuál. Claro. Igual si... Parece la cuartetera. A ver. Se han ganado y perdido mucho asado en este corral. Sí, sí. ¿Acá qué son? Sí. ¿La del medio es Lapa? Cessna, Ritmo. ¿La cuál? La carita blanca. La coloradita. Sí. La otra es Gilla, Ritmo, la negra y ruleta chimera. La Gilla es una viuda negra de Durazno. No. La estamos viendo. No es más vale. La... 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 La viste jugar... La jugué. La jugaste. Ah, bueno. A ver. Un hijo de la cuartetera directo. Un hijo de cosas. Le van a romer. ¿Cierto? Ahora te lo muestro. Están todos acá. Me decía Joaquín. Dice, estamos... En realidad son 40 minutos que lleva el coche. Te saca todo. Se le embriaron todo acá. Y lo mismo los... El semen. El semen. Como el tipo va todos los días. Son tres meses. No, no. Y el tema de la receptora. Sí. Vamos, vamos que lo... Vamos para allá. Dale. Vamos. 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 Tengo campo acá en San Luis. Las tengo en este potrellito. Que son las 7, las 6 y la 2. Las 2 por un tema de la aminitis. Entonces, si llega a ver una tormenta, tú, a vos. Sí. Y tengo este... ¿Y le pones anti ojeras? No, porque hay mosca. Por la mosca. Sí. Así la tenés más... Más cuidado. Más cuidado. Ahora, impresionante los piquetes con tanta alfalfa. Sí, sí. No, porque la verdad es que aquí... No, está bueno. Sí. Primer salto, che. Y preñó la harinosa y otra más. Ah, sí. Sí. Habría que sacarle el roce para que se vea bien. Pero... Si querés le sacamos el... Ah. ¿Un teojero? No, paralo. ¿La saco? Recto, las patas. No, no. Mirá que... Vos pensás que este caballo, boludo, ahí. Esto es un servicio. Es enorme. Esto es jefe de raza. Esto sí. Esto. Y tiene madre secretaria. Me meto al pedo. Estuvimos mirando al pedo. Estuvimos mirando al pedo. Estuvimos mirando al pedo. Estuvimos mirando al pedo. A mí me impresiona la pata, la fuerza. Ese caballo es lindo también. Sí. Bueno. Ya lo estamos jugando al polo. El sonido. Bueno. En el final marcha. No. Pero jugó con... Este es hermano del... De la bruma. Con mejor madre. Para mí mejor madre. Este lo jugó dos chacres el último día... Diego. El que... No. Lo jugó... No. El negro no se arregla. Que se pruebe. Que se pruebe. Que se pruebe. El vino jugó la arena jugó la... 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 Sí. Más lampada. Lampada un poco así. Lampada de la pinta. El... 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 Estás mejorando. Con los cuatro les vas a llevar uno a dos. Es un entusiasmo. Y... El... 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 La dice agarrar. Esa es... Faltan vidocura. Algunos nos saludamos. Disculpen. Buen día. No se está bien. ¿Qué haces, Seba? Esta es la pampita de Tiger. Esa también me encanta. Tiger. ¿Cuál es? Es un cuartetera cartero. Ah, el cartero. Don Cartero. Es un lujo. Con cuartetera. Es el lujo que... Ahora, están ensinando. El doc quiere subirla. ¿No hay más de... No, no, yo no subo. Yo no sé dónde la caballó. Ahí en el... Quico, si no hace un porungo, dale. Llega López. ¿Eh? ¿Llegará? Y vamos a ver. Tienen lote ahí para mostrarnos. Ayer montó Poroto toda. Lo tiene de piloto. ¿Y Poroto ya tenés elegido? Sí, todavía no, ¿no? Anoche elegiste, mentiroso. Yo elegí una ya. Anoche no elegí. Yo ya elegí mi crédito. La de él la tiene fija. Ah, la de él la tiene fija. ¿Tú ya cuál? Yo tengo una también elegida. La de guitarrero. Ah. Él la eligió de Potranca. Ah, elegiste de Potranca. Hicimos una elección. Una cada uno. Cada año. Cada año. Más fácil. Y va a tener que ir. ¿Y este año la llevas a la rural a esa? Sí. Ajá. Bien. ¿La tiene que montar él? Ahora la va a montar. ¿Y la tuya quién la monta? Y si la va a montar, ¿quién la tiene? ¿Argentina? Argentina. Ellos quieren que la monte yo, pero... Capaz, capaz. Capaz. Yo prefiero mirar. Claro. A mí me gusta mirar. Me gusta que monten ustedes. Él les va a dar la ventaja, a tu hijo le va a dar la ventaja de no montarla él. Claro. La ventaja. Claro. ¿Qué te parece? Eso es bueno. ¿Vamos para ahí? Es viejo ahí. Bueno, es demasiado. Capaz, ¿eh? Esta tiene... Esta es la pompita de ahí, ¿no? Posta, posta, seis galopos. ¿Vos saben? ¿No saben? ¿Dos metros ahí adentro? Acá en el corral este. ¿Y se puede mostrar cómo lo sé? ¿Sí? Lo que pasa es que... Habría que traer una así, que no se ha montado bruno. Para mí eso es interesante. Digo yo, es como propuesta, no digo que... Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Antes del primer galope. No. ¿Aquella? Nada. ¿Inprinting y ahí...? Sí, el imprinting y acá. Imprinting al corral. Ah, el tercer galope, cuarto galope, al pueblo. Estas tienen seis galopes postas. Sí. ¿Y te gusta que anden por derecho? Que vaya. No, eso ya es un tema de domador. Pero el sistema, desde el primer día de la montura y el filete, él, argentino, usa bozal cuatro o cinco días. Sí. No tengo problema, porque enseguida después va con los bozales. Lo que quieras, todo. Lo que te quieras mostrar vos. Mirá, le sigue. ¿Te va a montar, gordo, o no? Eh, Santi, chimento. ¿Y sabes qué? Si está la de la cuartetera que va para la Fabri, yo le digo que... A mí me traela. Que es una ida y vuelta. Él te dio vida con la Roxy y vos le devolviste la vida al chimento. Esta no puede laburar así con seis galopes. Era por padrillera de la picada. Sí, sí, andaba los dos. Es difícil, creer, pero era así. Mirá cómo anda con seis galopes. Increíble. Es seis galopes, eh. No, no, no. No, no, sí, ya sé. ¿De dónde estoy? No, no, no. Es real. Lo que pasa es que sí, le damos... Hay veces que se le da mañana y tarde. Los primeros días. A la misma. A la misma. Y... En diez días a la campo. Muy día, ¿no? No me expliques por qué. En mi programa de enero me siento acá. Sí. Y vienen pasando. Digo, esa va a la... Pero montámela. Pero, ¿y notaste desde que empezaste a criar? ¿Notaste la evolución de la genética? Impresionante. Cada vez más manso, más fácil, más pronto. Sí. Un albañil puede domarlo y sale, pues, la genética. No, 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 no. No quiero sacarle ni cero mérito al domador. No, no, no. Porque sé, no. Y aparte sé la presión. Que se las hace más fácil, seguro. Seguro. Eso lo reconoce. Posible más que fácil. Es bien posible que salga uno. Y este, por ejemplo, él es... Sí, sí. Esta es Small Pinto. Ah, ayer la vimos. Este es un poquito más campero. Un poquito más. Pero lo estoy cambiando un poquito el sistema. Porque tiene que tener muchos hechos. Tiene cero, pero vos les pedís a todos lo mismo. Cada por otro. Quince días y al campo. Para eso, para todos por igual. Para todas las camadas. Para eso es un sistema que vos... Veinte días porque alguna... Pero vos lo probaste, vos lo probaste, eso. Dijiste, esto anda bien, suelte. No, lo aprendí un poco de... Las piernas. Y para... Mirá, para todas las... Ese se va, por ejemplo, esa es una Tiger. Sí, la Tiger. Están volviendo locos. Si vos las ves, ahora te voy a mostrar varias más Tiger. Dije, sí, la concha, su hermano, el punto Tiger. Se lo presté un año a Chabón. Y ahora se lo presté a Terre. Digo, Terre lo llamé. Le digo, Terre, en marzo te lo busco. Bueno, lo que pasa es que... Don Cartero es más una cuestión estética. Claro. Pero es un caballo extraordinario de carrera. Claro. Con una más le diste... Y lo ayudó mucho la madre. Y le diste la... Lo pasé que le da un poquito el pulpo. Esta es Cuartetera 01. Sí. Chimento. Sí. Que Fabri quería una cuartera para llevar a la... La rural. Y le elegí esta. Pero nunca... Esta nunca se... Lo único que está es más abajo. No, sí. Estás haciendo esto para nosotros, gracias. Para... Exactamente. Pero nunca se tocó. Nunca se puso una montura. Nada, nada, nada. Nada, porque la va a agarrar él. La va a agarrar Fabricio. Qué bueno. Está buena esa polvo, ¿no? Tiene la carita como la madre. ¿Sabés qué te iba a pedir? Decirle a Comanche, si no se pega un galopito. Al Marajá... Cuartetera. Al Puyol. Al Puyol. No, no, nos vale, no. Va a agarrir las manos y ya... Me dice si se puede subir el primer galopito. Subiste el segundo. Pero la... El otro día estuviste muy bien en el reportaje de la Nación. Chimento, la que va para Fabri, poro. Ah. Que no, que no se tocó todavía. Ya te digo que es más. Por ahí se tiene un pedo, pero... Que no se apuran mucho. Pero no, es más. Ya te digo que es más. Es, 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 es. Impresionante. Todas las ambas, tío. Esta es... Que Fabri empiega una, mirá. Ya se ha comido a solas, mirá. Lo que es criar en estos campos, mirá. Sí. Es también azúcar, ve. Cuando no balean bien, esta balea, porque... Me enseñan a balear un poquito para llevarse la manza a favor. No. ¿De dónde se atende la... De Polito. De Polito. Ah, tenés razón que Polito lo hace. Además, tenés un par de caballos que galopan solo. Claro. Lo empujás y el otro sigue atrás. ¿Cómo es? Vos, para enseñarles a variar, lo mejor es ponerle un caballo manso adelante. Entonces el potro sigue al otro. Entonces no te dejan andar pegándole. ¿Lo hacés variar a la cuerda al manso? Al... No. El manso va al galope con uno arriba o solo. Ah, sí. Está bien. Y el potro va a la soga. Acá de nada le tenés que pegar. No le pegá. Sigue al otro. Después le sacás el otro y ya el caballo sabe qué hacer. Cuando están ofuscados, saben que tienen que galopar. ¿Entendés? Sí, sí. Eso no les pega. Esta es una yegua de la que le compré. Esta puede ser la gran campeona. Esta puede ser la gran campeona. La partí 8 a cada uno de los 4. Los 5. Aguantá un segundito. Los caballos de Inglaterra, ¿qué los haces? ¿Ya sé ella? Tengo. Sí. Tengo una ahora, una show me valete que la saqué. Que vos decías y está bastante buena. Sí. ¿Cuál de todas es la que más te gusta? Bueno, vos jugaste la... A mí me gusta la este. La este me va a ser una maquina. Little wing también. Es buena. Es más linda. Increíble, ¿eh? Esto es un poco lo que se hace. Esto es lo que se hace con los nuevos. No, esto es lo que se hace con la... Por eso con el primer galope. Esto es el primer galope. Esta llegó. Solita, que la apure. Sí, sí. ¿Vas a apurarla mucho? No, la está apurando un montón. Hay una que corgodea mucho más, pero no ponela arriba. Si corgodea el torno, se subió porque no corgodea. Claro, claro. Pero no la... Claro, no busca tener control, sino que vaya para adelante. Que vaya para adelante. Y esto lo repetís dos días, tres días y después te vas. No, pero ahora lo empiezan a buscar. No, no voy. No, no, ya sé, pero digo... Si la domáramos nosotros, le empiezan a buscar boca. Claro. Claro, claro. No, no, ya sé que esto no... Estira, tira. Esta llegó está buenísima. Claro. Sí, la verdad es que sí. Sí, está buenísima. No tiene que hacerle mucho y es increíble. Es increíble. Sí, sí, la genética. No tiene que hacerle una cuartetera. No, es regular. Está loca, impresionante. Dice, pero no hay cuartetera. Yo no domé ni una hembra, boludo. No, bendí todo. Claro, bendí todo. Eso es lo que te iba a preguntar. Bendí todo. ¿Vas a que aparecen ahora los clones? Tienes 6, 7 años. Claro, pero... ¿Vendí todo? Bueno, y... Ahora tengo jugando. Ahora van a empezar a aparecer. Y ahora hay de todo. Me decía que teniendo clones, le salieron todos los padrillos. Claro. Pero de la madre, de la original... Sacarla ahora, porque después sale gran campeona y... Sí, después de la vez. Después sale gran... Hay que sacarla ahora, porque después sale gran campeona y no me deja sacarla. Claro, aprovechá. Siempre... Tenés que dejar sacarla ahora. Ah, bendí. Mirá como persona. Sí, olvidate. Y muy amplio, por eso... Sí, sí, sí. Es un tipo que ha aprendido mucho. Sí, sí, sí. Sí, no tengo nada. De ahí lo... Claro. ¿Qué otra tienen ahí para montar ahora? Iba a montar la tuya. Bueno, la cruzada. Tienen todas. Por otro, la que eligió esta. Ah, y esa es la Lucky. Vito Herrero. Bueno, se le hacía una linda. Sí, sí. Fea no es la que elegiste, eh. Sí, por otro. Fea no es. La madrugó, eh. Yo les regalo una por año a cada uno. Sí. A Mila todavía la elijo yo. A estos dos se tienen que elegirnos a lo que tardan. Una máquina. Esta acusada, Tiger, es una sospechosa cura. Manada. ¿Sospechosa? ¿La Madrenla? ¿La que juegas vos? La tenés. ¿Cómo te llamás, decís? La 33. Yo te tengo a vos, la concha de tu hermana. Le vas a ganar a vos, boludo. Este es un asado. Ya apostamos asado, Danicho. Después, la compañera de esta me la agarró este. Sí. También tiene... Falta en vidrio Tiger, ¿no? ¿Me la vas a mostrar una vueltita? ¿A la cura? Le cueste un asado a quién? Le corte. Ah, se le va a ganar. No, por lo menos, sí. Si salimos último... El pre-training tuyo, de la yegua jugadora ya de Tupalenca de Abierto, ¿cuándo lo empezás y cómo lo empezás? Y lo arranco... La verdad que con Juan Pablo descubrimos el tema del Cahuel por un tema de manejo y demás. A mí me encanta el pre-training ese de Cahuel que hacemos en... Arrancaremos mediados de junio, fin de junio, y hace un mes en el Cahuel el pre-training Estén sanas o no, bajan 30, 40 kilos ahí, nadando, caminando una cinta, caminador, un training que van bajando progresivamente, la alimentación se ocupa mucho ellos, y después me la dan para trotar en agosto para mí. Directamente, pero ese riesgo que uno tiene de cómo bajarle los kilos de golpe... Y cómo cambiarle la alimentación de golpe... Pero te la mandan ellos a la alimentación y vos más o menos se la vas cambiando a tu gusto, pero progresivamente. Progresivamente. Y para cuando llega el primero de agosto, ya la llevo y la tenés semi puesta, semi, para que sigan trotando y hacer tu sistema de training. Fin de agosto empiezan a montar. Más allá de que vos tengas pileta en la Dolfina para... La uso, pero esto caminan, una lleva con un problemita, caminan sobre una cinta en agua... Y es todo un sistema. Es todo un sistema. Es extraordinario. Extraordinario. Para todas, la rota, la no rota, todas. Toda. La gorda. La gorda. Sí. La gorda. Y alguna vez tengas un problema, viste, que es como uno. Te largas del campo, te pones gordo y te sacan a trotar y algún problema podés tener. Ahora, progresivamente, como te lo hacen ellos, con muy buena gente, veterinario, hay un grupo de veterinario y gente muy buena. Más que podés mandar algún peticero. Te diría, refiero, que eso se nota en tus caballos a lo largo de la temporada. Quizás uno los veía más faltones dos partidos antes de la final. Y sí, bueno, pero es la idea. Es la idea. Y llegaste el día de la final, dieron como cuando tenés que correr una carrera y un cuidador te dice, no le saqué jugo en la partida, ni en el galope largo, ni todo, déjale algo al caballo. Yo muchas llevas las agarré el 15 de agosto. Sabía que el 15 de diciembre era largo la temporada. Era largo. Sí. Si te adelantabas. Yo fíjate que al principio, final de Torduga, no jugué casi ninguno. Claro, no, ninguno. Sí, muy poquito. Muy poquito. No, fue prueba y error. Llegaste a una final que dijiste los abacaberos. Sí, muchas veces, sí. Pero también hay yeguas que han jugado el jockey y llegaron a una final. La Roxy jugó dos chacos en la final de Torduga y la alargué un mes y medio en el piquete en mi casa. ¿Y la volviste a agarrar? Los primeros días cuando empecé al abierto. Qué impresionante. La yegua. Y la alargué un mes y 15 días. ¿Un mes y pico en un piquete? Un mes y diez. No, suelta. Suelta. No, campo, campo. O sea, la velocidad también para volver a ponerse. Sí, pero viste que en un mes y medio tampoco se ponen gordas. No, no se ponen gordas, pero bueno. Lo que hacía era, la alargaba, la hacía caminar a la mañana y la alargaba al piquete. Caminaba nomás a la mañana y la alargaba todo el día al piquete. Entonces no perdía tanto músculo. Pero bueno, eso lo he hecho. Como si vos pruebes error. ¿No la podemos mostrar? Sí, obvio. ¿El overo? ¿Cimento? ¿Lo ves al overo? Ey, pero vos estás haciendo casualidad. Después tiene el centella que es el de mía de montado. Después la madrina es mía, ¿eh? Sí. Y todos los blancos son todos los de carro mío. Ah, ¿todas de a seis? ¿Todas de a seis? ¿Todas de a cinco o seis? Sí, sí. No sé. No sé cómo me dio. ¿El turismo hacía un carro? Ando todas las grandes, chicas. ¿Y te va para todos lados? Y iba a presentar a su marido, me iba a venir en carro. Cuando me hicieron uno que me regalaron los militares, me armé uno impresionante. Sí, sí. Y nada, medio porteño de todo. Una mezcla. ¿Saltos no? ¿Saltos no? No o no. Estamos peleados con los saltos. Y mirá. Y duro, todo. Y te lo que tiene. No lo creas. ¿Cómo le va? ¿Dónde va? Bien. A mí no me lo pido. ¿Ahí le alcanza para? No, no, no. Están jugando acá. Este es padrino. ¿Eh? ¿Cuál? Ese es el alazancito para el gringo. El alazancito que era. Es una máquina. El mejor de jugador. Bueno, lo jugué el loco y lo otro. ¿Ajú? Era padrino, lo acabo de capar. Por eso el mandé entre los jugadores. No lo acabo. No. No. Pero la madre es una... Era... No, porque este está capado hace poco, ¿viste? Ese es cuartete de la cura, mirá. ¿Es chiquito? ¿Tú eres chiquito? Sí. ¿Eh? Es de los que va para fábrica. ¿Chiquito, chiquito? Chiquito. Puedo tener... ¿Dos años? Poco da. El flaco tiene con... Si se habla... Habla con un parlantecito. Hacen un casco. Esto. Más grande. Con un techito. Este también tiene lo mismo. Nada. No, nada. Acá acabo de ver. Acá acabamos de ver. Ahora vamos a ver el... ¿Tiene? El peloto. A ver qué hace. Fuego con unas vetas. ¿Sí? Pero ponte un casco, bordo. Pero ponte un casco, bordo. ¿Eh? Todos. Señor, sen, todo. Te tengo que ir. Nice. Ay. Me voy a protégar y humor. Usted mu!. Él va. No. Él va. No. Es toda luna, mas acá... Falca a mi dr politics? ¿Qué le hacemos revisar acá nosotros? Acá viene acá ¿Qué lampa es no olvidar? La 3 La jugó Pablo viste la última jugada que le juega al revés Una jugada que le juega al revés La 6 La 1 Y la... La 2 La 6 La 6 La 2 La 2 La 6 ¡Qué linda está! ¡Increíble! 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 Te gusta prácticamente Te gustan más las otras ¿De que las en Puerto Vista